Una lamentable noticia, un adolescente que viajó de vacaciones de España hasta Padre Las Casas en Asua murió supuestamente de dengue y con este caso sumarían cinco los fallecidos por esta enfermedad en esa provincia. Johan Sinova nos tiene el reporte. La víctima es Milanda Yamilet de León de 17 años de edad, que murió en un centro de salud de Santo Domingo. Tras durar varios días en cuidados intensivos con síntomas de dengue. Ella aquí en casa nos presentó dos fiebres simples. A través de dos fiebres simples ella estuvo muy bien acá, luego ella mejoró, la llevamos al centro médico de acá. Duró alrededor de dos días aquí, la plaqueta le fue bajando. Luego tuvo una convulsión que vomitó sangre. Luego cuando los médicos vieron que ella vomitó la sangre, fue referida a Asua, al Taiwán. Los médicos nos dieron un diagnóstico de que sí tenía un dengue hemorrágico, pero hubo muchas complicaciones que nunca se determinaron qué podía hacer. La joven quien residía en España vino de vacaciones a este municipio de Padre Las Casas, pero nunca se imaginó que esta sería la última vez que iba a estar con su familia. Vino de vacaciones al país para estar con su familia, pero en esa vacación ella tomó como 15 días la capital. Después que vino de la capital ahí fue que se puso mal. Ella vino y en tres días más o menos. Familiares y vecinos la recuerdan como una joven muy cariñosa. La niña vino, la niña ha sido muy querida por toda la gente de aquí. La niña era una niña muy educada, una niña muy, quería mucho su familia, muy de su familia y fue muy querida. En esta ciudad con este caso suman cinco los fallecidos a causa de síntomas de dengue. Residentes del municipio mostraron su preocupación por los casos febriles que se están presentando. Aquí hubo nada más el caso de Hermitachito de un nieto mío y uno de allá arriba de Andeminguita, que se lo mandaron paso también. Y otro... Según tengo informaciones, al hospital van personas con síntomas de fiebre, pero que no han sido detectados como propiamente dengue. Y el caso de que aparezca alguno, según los informados, los refieren a ASUA o le dan las atenciones necesarias ahí en el centro hospitalario. Además, hicieron un llamado para que sean eliminados algunos viveros que están dentro de la comunidad. Es incorrecto porque un vivero no se puede tener dentro de una vecindad donde hay niños. Aquí hay niños que corren riesgo de que el moquito le pique. Desde el municipio Padre de las Casas, en ASUA de Compostela, para Telenoticias, Johan Sinova.